La onfalitis tiene como objetivo la presente charla, identificar mediante el examen los signos compatibles con la onfalitis. Vamos a describir cómo evaluar la onfalitis y diferenciarla de otras enfermedades. Describir cómo tratar y cómo prevenir una onfalitis. Se define la onfalitis como una infección de ombligo y o de los tejidos circundantes que ocurre generalmente, puede ocurrir después también del periodo neonatal, pero generalmente del periodo neonatal. Y esta se manifiesta con arrojecimiento y endurecimiento de la piel alrededor del ombligo que puede no acompañarse de suculación o secación sanguinalenta y de mal olor. Generalmente se limita alrededor del ombligo, pero puede progresar rápidamente la infección sistémica y muerte. En cuanto a la incidencia, es raro en países desarrollados. Se reporta una incidencia de 0,7%. Mientras que en los países en vías de desarrollo, la incidencia en los hospitales puede llegar a 8%. Y si el parto se da en estos países en vías de desarrollo y en el hogar, la incidencia puede llegar al 22%. Van a haber factores de riesgo que se presentan en un caso de onfalitis. Bajo peso nacer, estructura prolongada de membranas, porque va a disponer los gérmenes de la vagina de la madre, si hay una secreción con el contacto con el feto y si pasa por el canal del parto se va a contaminar. Infecciones maternas que pueden ir acompañadas de una bacteriemia, cateterismo umbilical por manera mala antisexia, mala sexia al momento de la canalización del orden umbilical, del arterio umbilical. Parto contaminado en estéril, parto en cama, en camilla o en el hogar. Parto domiciliario, en el cocleo del cordón, cuando no hay buena o hay limpieza. O se utilizan otras cosas, como se reporta en la literatura que usan cenizas de cigarrillo en algunos lugares. En cuanto a la etiología, debemos recordar que inmediatamente después del nacimiento, el ombligo es colonizado por muchos tipos diferentes de bacterias. Los cocológrafos positivos están presentes en presión de oro. Los tejidos desvitalizados de unión umbilical por ver el rápido crecimiento de esta bacteria y los vasos sanguíneos estroporzados permiten entrar de torrentes sanguíneos, lo que podría conducir a una infección sistémica. Dentro de los aerobios más frecuentes están el estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis, el estetococo grupo A, el chelichia coli, el protrus, y más de un tercio de casos son los aerobios, como el anterior y el frágilis, el estafilococcus, los tíos perfringes y los tíos en tétano encima. Corta el cordón con un objeto limpio para provocar el tétano en la tarde por esa vida. En el cuadro clínico, a través de signos locales, se va a presenciar el estema perimbilical, el estema, el edema y el edema, hiperfensibilidad con o sin sangriación fétima. Aquí podemos hablar de las categorías que son con descarga pulgulenta, o con celulitis ni un poquete de parada abdominal o extensión de inflamación al tejido cerebral subcutáneo y fascia profunda, colocando una fascitis necrotizante en muchos casos que complica la eucalitis. El cuadro clínico también puede hacer manifestaciones sistémicas, como fiebre, hipotermia, ictericia, taquicardia, retraso de glenado capital, que es lo que ya nos llamaría la atención, el estado hemodinámico del deterioro de la hemodinámica del neonato, la quimia, apnea, distensión abdominal, ausencia y peristaltismo, o sea, hilo séptico, irritabilidad, letalgia, mala succión, hipotonía y teotonía. Puede manifestarse también como una falitis catarrana, que es la forma más benigna y cursa como un sudado celoso, o sanguinovento, que suele presentarse a los ocho de día a día, sin otra acción inflamatoria en la base, solamente con un sudado celoso o sanguinovento. Otra forma de presentación es el famoso granulón umbilical. Al caer el cordón deja una pequeña acumulación de color rojo vivo, situada entre los pies y el ombligo, con un sudado celoso o sanguinovento. Aquí el tratamiento es como biocina o con un lápiz de nitrata preta. Otra forma de presentación es una falitis sucurada, que es un grado más intenso, y cursa como secreción pulverente e infiltración de la pared al final del próximo año, al cual es un glicano. La falitis necrótica es un glicano en la cuarta presentación clínica, que son situaciones muy graves, pero felizmente excepcionales ya en la actualidad. En la falitis necrótica se presenta una bucea por acción de gérmenes más virulentos, por ejemplo, a aneópolis. El frenón umbilical pulsa como exceso de la pared abdominal. ¿Cómo evaluamos la estabilidad del tamaño del ritema perimilical? Menos de 5 milímetros perimilical y sin signos sistémicos, el tratamiento es local, medidas higiénicas y dietéticas. Si es menos de 5 milímetros perimilical, pero con signos sistémicos, el tratamiento es intravenoso y envío a valorar por especialistas. En este caso, el pediatra, el autor, el ingeniero, el mayor de 5 milímetros perimilical, tratamiento es local, o sin signos sistémicos, tratamiento es intravenoso, derivado urgente a la hospitalización. ¿Qué exámenes de la autóloga vamos a utilizar? ¿Qué exámenes vamos a solicitar? Un hemograma completo, reactante de fase aguda como el PCR, cultivo de secreción umbilical para saber qué germen se trata, hemocultivo, examen de orina y cultivo de orina también, examen y cultivo de líquidos de franquíos y manifestaciones sistémicas para descartar el nejito. ¿Cómo se previene? Primero, lavándolo de la mano antes de manipular el recién nacido. Favorece también, dice la literatura, que el contacto piel-aplíente de la mano es recién nacido, ya que colonizará con flora normal el cordón umbilical. La aplicación de cloroxidina al 4% en el cordón umbilical o alcohol al 70% o grado en caso de no tener acceso a estos productos en secado natural y mantenerlos secos. El lado de manos, que es muy importante, los 11 pasos. El tratamiento, el diagnóstico de orina es un diagnóstico de orina y la complicación sobre el tratamiento local como entre neumicinum y biocinum. Cuando hay una franquíente complicada, se recomienda tratamiento endovenoso. Se utiliza como si fuera una sepsis neonatal, amino glucosio, clindalinsina, en el caso de que haya de neodobios, cefotaxima, entre minasol, también de neodobios, y mipenem para gérmenes de multilugos resistentes. Esta es una lista del arsenal de antibióticos que utilizamos tanto en crema como en dominoso. Por ejemplo, tenemos cloroxidina, un aguento, neumicina, muy cloroxidina también, un aguento, amicacina de 100, de 500, en ampollas, genitalinsina de 20, genitalinsina de 80, también en ampollas, genitalinsina en solución inyectable, en torneosol también en solución inyectable, y mipenem y cefotaxima. De acuerdo al tiempo de vida, de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad gestacional, se le va a proporcionar por un tiempo con cada 8 horas, cada 12 horas, y por 7, 10 días. El tratamiento es en lo de noces. ¿Qué complicaciones puede traernos una monfalitis? Puede causarnos una sepsis que está manifestándose con disterme y extensión a la humana. Otra complicación es la fascistina en el croissant. Hay el tema perimidical, la piel con apariencia de una naranja, colación azul-púrpura, y puede haber complicaciones periciniales como vómitos, ligidad, distensión abdominal y persencia ligidad al tacto del algómito. Puede haber acceso localizado en un plano profundo o también acceso a los hepáticos. El pronóstico va a depender del grado de la realidad de distancia en el clima. Si es local sin signos, si es mayor de 5 milímetros con signos y con complicaciones como un necrosante, entonces el pronóstico sería pésimo. El segundo punto es tratar de confundir sin el neonatal. Los adjetivos es reconocer qué factores predisponen la residencia para desarrollar conjuntivitis. Identificar en el examen si no es tipo de conjuntivitis neonatal y diferenciar entre una química y una bacteria y una vida. Describir la consideración y el tratamiento de la conjuntivitis neonatal dependiendo del tipo que germen de acuerdo a la clínica y a lo esperado en el gran o cultivo que se realice de la selección conjuntiva. ¿Cómo se define la conjuntivitis? Como la inflamación e infección de la conjuntiva del periodo neonatal. Tiene como sinónimo también o también el autórum. Esta gráfica es para poder describir dónde se ubica la conjuntiva. Es una mucosa translúcida que se divide respecto a su ubicación en una conjuntiva parpebral que es la que cubre internamente el parpebral en una conjuntiva vulvar y el fondo que divide el vulvar y el parpebral de toda la medicina. Puede haber inflamación manifestándose con vasodilatación que no se se creció. El neonato es más severo ¿por qué? Porque tienen todavía inmadura la inmunidad. Hay ausencia de tejido linfoide en la conjuntiva pero hay ausencia de lágrimas en la célula. Ausencia de la isocima por ejemplo. En cuanto a su incidencia su incidencia en el mundo es de 1 a 2%. La conjuntiva inmunidad infecciosa con la introducción de la solución de anisote de plata en el siglo XIX ha disminuido la presencia de la termina gono-cóxica. La tramele actualmente es el germen que más comúnmente se reporta como causa también en los Estados Unidos. donde puede llegar a algunos estados de 2% hasta llegando a un estado de 40%. La incidencia también en la tabla gono-cóxica se ha reducido drásticamente y causa menos del 1% de los casos de comunidades inmunidad. Entonces la más frecuente es la comunidades inmunidad por planilio. ¿Qué factores de riesgo se presentan? Hay factores predisponentes como disminuido disminución de la producción de lágrimas, la falta de inmunoglobulinas en lágrimas, disminución de la función inmunológica, ausencia de tejido linfógeno conjuntivo, disminución de la actividad de la disuasina. Ahora, inherente del parto del recién nacido, ruptura prolongada de membranas, finalmente provoca infracción, en este caso a nivel ocular, el parto prolongado también provoca infracción ocular, la prematuridad por estos partidos perisponentes que están presentes, el control prenatal deficiente, enfermedad de transmisión sexual materna, la ventilación mecánica, porque muchas veces lo cedamos a los bebés y el pacífico lo tiene tapado para evitar daño de roja, condiciones higiénicas deficientes, limpios, sanó baño, madre infectada por VIH. ¿Cómo se clasifica con la meteorología? Puede ser una conjuntivitis de tipo aséptica que es provocado generalmente por el intrato de plata. La aséptica se va a dividir en bacteriana por clamidia, donde se va a barrera y por el precinto. Dentro de la bacteriana, llamada también conjuntivitis banal, que se provocaba por Chedichacoli, Riziella, Tafilococco Aureus, y otros interabandos. La confiniditis bacteriana banal aparece antes de las 48 horas, pero tiene que haber en ocasión de 5 a 14 días por parque. Dentro de gérmenes de gran positivo, que son el 30 a 50%, que sale Tafilococco Aureus, Tafilococco Neumonale, Tafilococco Vigida, y Tafilococco Cepidermio. Dentro de gran negativo, Carcherichacoli, la cohesión de neumonia, Serratemarsense, Proteus antirobacti y serremonia. O la clínica de esta con utilidad bacteriana o banal o hiperemia secreción o maldito o nerviosa o edad o edema papilar o equimus o conjuntivo casi siempre es bilateral y no afecta el estado general del bebé no hay manifestaciones sistémicas en este caso también la infección por promedia es la más común de la conjuntivitis en el antario 25 o 50% de los que han nacido con madres infectadas presentan esta infección y no creen en cohesión de 5 a 14 días por parte si no se trata puede durar meses la clínica es variable hay un 40% que cursa de la siguiente manera primero con una conjuntivitis o cosa que se vuelve purulenta hay una hiperemia leve auto-limitada en otras hinchazón de párpados quemó así reacción papilar según una de nuestras y afectación de colon puede colonizar la nasofaringia en red de la vagina que tenemos que tenemos en nuestra la figura de el conjuntivitis y el conjuntivitis y el conjuntivitis y el conjuntivitis la clínica conjuntivitis y corriente bilateral severa con compromiso corneal oxidación del hígado quemó así severa pacificación corneal difusa y puede progresar oxidación corneal y tonitis aquí lo peligroso es que puede haber manifestaciones sistémicas como rinitis estomatitis artritis infección anoreital y sepsis esta es también una foto de en el se nota con contritis por necesidad una bilateral de un ambos ojos con sejeción polulina otro tipo de conjuntivitis también lo puede ser presimple se asocia infección anestética generalizada el riesgo de transmisión es de 25 a 50% tienen que en cuestión de 6 a 14 días y de inicio en menos de dos semanas por parte la clínica es una infección generalizada con vesículas alrededor del ojo compromiso que lleve con un nutriado con genocerito y dulce geográfico aquí vemos por ejemplo vesículas que rodean el ojo del bebé de virus herpes vesículas que rodean el bebé que ponen todo el conjuntivitis por este liso ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial? una conjuntivitis química tiempo de inicio dentro de las primeras 24 horas el tipo de secrección es celosa y no hay compromiso de la córnea se autorimitan la violencia de la violencia es el tipo de inicio desde los dos siete días generalmente de haber nacido la secreción es muy prudenta y puede haber compromiso de la córnea en la camión trachromática el tiempo de inicio de 5 a 14 días de haber nacido la secrección es muy poco de lenta y el compromiso de la córnea no en la fase aguda pero sí en la fase crónica por el virus simple el simple el primer inicio de 6 a 14 días después la secrección es del tipo celosa y sí produce dulces de general la mención general nuevamente la es el frepiente antes de tomar el rebe un prenatal por medio para detectar la enfermedad de transmisión sexual el diagnóstico lo vamos a usar con el cultivo de sangre de chocolate esto es para todos los casos pero el problema es que los cultivos demoran así que mediante un frotis de conjuntiva patención gran yenza y papa nibrado nos va a ayudar a identificar por ejemplo una conjuntivitis química un gran nos va a mostrar neutrófilos linfocitos ocasionales para la bacteria en aguanal el gran no va a detectar bacterias y neutrófilos para el deseo no re el gran va a detectar neutrófilos y por poco negativos sin la célula la cromidia el gran no va a detectar neutrófilos linfocitos y células inflamáticas pero con población yenza nos va a permitir ver inclusiones vasopiles intracitoflamáticas en células sepiteriales y para el simple el gran nos permite ver linfocitos células postmáticas células evidentes y con la evaluación para papá nicolá inclusiones eosinóficas y intracitoflales que nos daría en el sacamiento de diagnóstico de tipo con contivitis el manejo se debe hospitalizar porque el riesgo de infección secundaria es alto se inicia con tratamiento empírico mientras llega al resultado de los cultivos se da el clonicino en vuelto a su acero por una tercera generación por bien para enterar el niño con contivitis porque la media o necesidad de buscar asociaciones de otras enfermedades maternas como VIH sífilis tanto la madre como el compañero sexual debe ser evaluado para llegar a acercamiento de diagnóstico el manejo considera interconfrutio infectología pediátrica y lesomología pediátrica otros evitar poner parches de los ojos la aplicación de órdenes naturales podría utilizarse tratamientos específicos de acuerdo a cada tipo de bacteria o panorrea o clamidia o herpes se va a dar a continuación la congenitivitis bacteriana se trata con un guento o gotas hostálmicas como la gentamicina la togramicina ácido fucídico pero en la forma hostálmica la dosis una dos gotas cada dos horas durante el día y un buen to senónimo antibiótico durante la noche la duración debe ser de 5 a 7 días tratamientos de una conjunctivitis bacteriana tratamiento de conjunctivitis por clamidia es necesario tratamiento tópico y sobre todo sistémico porque hay un riesgo de neumonía del 25 o 90% de niños que presentan conjunctivitis por clamidia generalmente esta semana debe iniciar la conjunctivitis por eso es importante el sistema de medicina se da 50 migramos por kilo por si cada 6 horas por 14 días una alternativa sería la tercera generación de medicina 20 migramos kilo cada 24 horas por día por 7 días la conjunctivitis por medicina con la proprosis es efectiva pero cuando ya está establecida la infección y tratamiento tópico no sirve no previene enfermedad diseminada o sistémica es tan contagiosa que el tratamiento por los infectólogos es recomendado el reglamento de contacto se utiliza se trastona se frotoxima y en los lugares que no se encuentran en estos medicamentos se puede utilizar la perecidina agesólica la se trastona 25 a 50 migramos por kilo por vía perentidad dosis única se frotoxima 100 migramos por kilo para vía perentidad dosis única se utiliza perecidina agesólica 100 mil unidades kilo por día por vía endovenosa por una semana regresión con su salino en primera hora y luego cada tres horas hasta la sección sea también está recomendada la conjuntivitis poder presiente aquí es necesario tratamiento sistémico ya que el riesgo de infección sistémica que puede provocar una menina encefalditis es alta entonces se da cicloviris 60 mil de muskilo dosis volviendo renuncia dividida por 14 a 21 días si hay presencia de crato conjuntivitis se usa la trifluidina al 1% una bota en cada ojo cada hora hasta que se repitalice después de la repitalización una bota cada cuatro horas por 7 días más no se debe usar la extraviven porque puede aumentar el daño de córner qué complicaciones puede haber la inesera gonorale puede tener ulceración cornea periférica puede tener proliferación cornea las infecciones por pseudomonas endostalmitis y si provoca infección sistémica la muestra la media puede provocar neumonía como dijimos hace un rato después de dos o tres semanas de haber presentado con 20 y y si no se acepta adecuadamente puede presentarse posteriormente neumonía o periférica la complicación es el problema de la cicatrización la oxidación y compromiso del sistema nervioso del centro de convocada encefalitis en caso de infección sistémica gracias por su atención no sé si hubiera alguna pregunta doctor sí disculpe entonces porque la media con horrea y herpes va a ser sistémico cierto sí así es así es doctor gracias doctor gracias no 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 Gracias.